... Pues estamos haciendo lo que se llama un warmup de automodelismo. Un warmup de automodelismo son unos entrenamientos controlados que en realidad no es para los pilotos, es para hacer un test a la pista. Pues hoy habrán venido unos 16 o 17 pilotos. Es una prueba que no es obligatoria, es más que nada el test para la pista. Vienen para entrenar porque aprovechan este día de test para coger notas para el campeonato de España que será en octubre y lo aprovechan básicamente para poner a punto los coches y guardarse las configuraciones. Me pareció un circuito súper guay, súper majo y bien diseñado. Las curvas enlazadas están muy bien, muy chulas. Las curvas de cambios rápidos final, entrada en recta, me encantan. Y la final de recta también. Se puede ir a fondo sin soltar y se pueden entrelazar muy bien las paellitas siguientes. Es un circuito muy bien diseñado y muy majo. Estuvimos en este mismo recinto en el año 96 o 97 haciendo pruebas indoor con moqueta. Esta es la primera vez que venimos a este circuito ya con una pista permanente indoor con asfalto. Y me ha encantado. La sensación es perfecta. A nivel de instalación sigue siendo maravillosa. Indoor siempre lo es porque no nos llueve y nos gusta para poder hacer una prueba. A nivel de agarre tiene mucho agarre. El trazado, como ha dicho mi compañero, el piloto, es un buen trazado. Y bueno, yo creo que va a ser un sitio digno para incluso hacer el día de mañana un campeonato de Europa. Bueno, el circuito es un circuito que, pese a lo pequeño que es, es un circuito rápido. Y en cuanto a los coches han sufrido un cambio radical, una evolución constante que hace que estos coches cojan velocidades de vértigo. Es que tengo todas las categorías. Digamos que existe el Touring 4x4, eléctrico, que consta de motor modificado o motor stock. Hay de las dos categorías. Luego está el Frontis, que también es un 10 Touring de escala 1.10, con un motor delantero, solo tracción delantera. Es otra categoría. Y luego está la categoría de Fórmula 1, eléctrico. Alcañiz debe consolidarse. En Aragón es un circuito único. En España no hay más circuitos indoor. Tenemos otro en Canarias. Fíjese, está muy lejos. Entonces tenemos que ser, en Alcañiz, foco de atracción para los pilotos, tanto de Aragón como de otras ciudades o otras regiones que estamos cerca, como Cataluña, Valencia, ha venido gente de Valladolid. Creemos que tiene que ser foco por instalación, por idoneidad del circuito. En invierno, por ejemplo, en los que es muy difícil competir por la climatología, aquí podríamos hacerlo. Entonces creo que el indoor es el futuro. Creo que el eléctrico aquí es necesario que se realice porque va a atraer mucha gente que se va a poder iniciar y va a poder practicar y va a poder subir su nivel hasta llegar a los nacionales.